Me serví un poquito y lo voy a probar porque... ¡Mmm! ¡Mmm! Está exquisito. Viene heladita, mejor todavía. ¡Hola! Hoy les voy a compartir la receta de mi suegra, Que es española, andaluza, lolita Y es una ensaladilla rusa Como la hacen en España Muy, muy rica Y les voy a compartir esta recita porque es ideal Para estas fiestas de fin de año Para que la pongan en el centro de la mesa Y todos vayan comiendo, compartiendo y disfrutando Es realmente deliciosa Sigan viendo el paso a paso Vamos a comenzar Picando en cubitos Papas Y zanahoria No les voy a decir exactamente La cantidad Porque ustedes van a darse cuenta Que mientras más papas ocupen Más zanahorias ocupen Más arvejas ocupen Más cantidad Simplemente les va a salir Así que si son cuatro personas Pues con Yo creo que con tres papas es suficiente Y Una zanahoria grande, grande O dos zanahorias pequeñas Así que ustedes, si son diez Pues aumentan de todo Lo importante De esta receta Es Que las papas Y las zanahorias deben quedar En cubos pequeños ¿Ya? No como cuando hacemos papas mayos Que son papas grandes Aquí son más pequeñitas Aunque esta receta también lleva papas Pero O sea, lleva papas Sí, lleva papas y lleva mayo Pero me refiero que Hay que hacerlo en cubos más pequeños La zanahoria la pican igual En cubos pequeñitos ¿Ya? Y después esto lo vamos a Cocinar Se tienen que cocer Pero Lo pican en cubitos Ya Así lo van a hacer Ya Aquí tengo las papas Aquí hay cuatro papas Medianas Y tres zanahorias Medianas Y ahora lo que voy a hacer Es agregarles agua fría De la llave También voy a agregar Un poco Pero no mucho Un poquito de sal Un poquito solamente Después podemos corregir Igual vamos a echar mayonesa Así que Ya Y lo vamos a Esto lo vamos a llevar a cocinar Como Cocinan Cualquier papa Cuando Esto esté hirviendo Y ustedes las toquen Y sientan que ya se están Poniendo un poquito más blandas Van a agregar Arvejas Lleva a arvejas Estas son congeladas Entonces con unos Siete o ocho minutos Van a estar listas Ahora si son arvejas Naturales Que están ustedes Las pelan Ahí las colocan A cocinar juntas Para que tengan más tiempo de cocción Estas necesitan Poco tiempo de cocción Yo le voy a agregar Sobre una taza Que esta es taza grande Un tazón grande Y entonces Y después Las vamos a colar Ya Las vamos a colar Y las vamos a reservar En un bowl Donde vamos a ir agregando Los demás ingredientes Ahora vamos a ocupar También pimentones De estos que vienen así En Conserva Pero saben que Estos pimentones Que vienen así Son súper ricos Para rellenar Estos que vienen así Los pueden rellenar Con muchas cositas Pescados Parece que yo alguna vez Les subió una receta así Bueno Estos son ricos Estos que estoy ocupando Yo se llaman Casa Verde Ah Son pimientos piquillos Me encantan Los pimientos piquillos Entonces Vamos A también picar Estos que vienen Como que están así Horneados En aceite O que vienen en frasco O en conserva El que ustedes prefieran Pero ahora Si ustedes tienen tiempo Y quieren Pueden hacer Ustedes mismos Pero yo les aconsejo Mejor que compren Uno de lata Que vienen ya Horneaditos Cocidos Listos para usar Mejor Lo otro que vamos a ocupar Son aceitunas Pero aceitunas Verdes No quiero negras Ni No Verdes Verdes Que tienen ese sabor Como acidito Amarito Estas tienen que ser Porque les da el toque Total y absolutamente A esta ensalada Ya Estas yo las compré Sin el carozo Sin el cuesquito Ya Y las voy a partir Un poquito Las pueden partir así O O en Así como en Redondilita Ya Pero la cosa Que estén más chiquititas Que no estén así Enteras Y resérvense También unas poquitas Por si acaso Las ocupan Para decorar De aceituna Yo creo que También Depende de la cantidad Pero una media taza De aceituna Así como Partidas Así Más o menos Aquí tengo Huevitos cocidos Están duros Ya Entonces Vamos a necesitar Huevos Para agregarle A nuestra preparación Pero Yo cosí 5 Y lo que voy a hacer Es me voy a reservar Un par de yemas Para decoración Ya Después al final Van a ver Que vamos a hacer Con la yemita Si se les rompe Cuando la sacan No importa No se preocupen Yo creo que Con esas dos yemas Es suficiente El resto Simplemente Simplemente Lo van a partir En cuadritos Quititos Bueno El huevito duro Lo sé ustedes Pero a mi Me fascina Así que Le vamos a dar un like Un dedito de arriba Para los huevitos duros Que son tan ricos Ya Ahora esto Lo voy a reservar Y ya Después lo vamos a ocupar Cuando tengamos Las papas Las zanahorias Las arvejas Listas Ya miren Aquí están Las papas Las zanahorias Y las arvejas Cocidas No están tan frías Están tibias aún Esto sí Después al final Lo tienen que dejar En el refri Porque esto se sirve Súper rico El huevito Entonces Vamos a agregar acá Atún Yo voy a ocupar Atún desmenuzado En agua Yo le voy a colocar Una lata Porque tengo Una sola lata Pero para esta cantidad De papas Yo recomiendo Una lata y media O dos latas Pero en este caso Pues se ve que Alguien me comió Una lata Porque tenía dos latas Bueno Ustedes le colocan Dos latas Si hacen esta cantidad Es bastante Es bastante Bien Voy a agregar Mi pimentón picadito Me reservo Y me reservo Las tiritas Voy a agregar Mi huevito Duro picado Acuérdense Que tenemos reservado El El huevito La yema Del huevo Vamos a agregar Las aceitunas Las aceitunas Y le vamos a corregir Un poquito La sal Porque Le habíamos Agregado Muy poca sal A las papas Ya Ahora vamos a Mezclar Tengan cuidado Socipos Mezclen suave Para que sus papas No se vayan a romper Y después Vamos a agregar Mayonesa Ya Ahora esto Le voy a echar Mayonesa La mayonesa Que ustedes prefieran Si quieren hacer Mayonesa casera Pues hagan Yo no A mi me gusta Yo ocupo esta mayonesa La craft Porque es mi favorita Pero ocupen La mayonesa Que quieran Ya Mayonesa Lleva una buena cantidad Una taza Por lo menos Sobre todo A mi Que me salió Bastante Ahí ustedes Lo van revolviendo Y ven Si necesitan Más mayonesa O no Ya Pero esto Que tiene que quedar Así como Bien mayonesudo Bien mayonesudo Ya yo Le voy a pasar A este bowl Pero si quieren Lo hacen Directamente Del De De Al plato O sea Lo sirven Directamente Al plato Pero yo Le voy a colocar Aquí Para ponerla Entera Y darle Así como Una formita Más redondeada Nada más Que porque Es una ocasión Especial Para darle Unos toques Bonitos Navideños Ya Si preparan Esta receta Les dejaran Su dedito Para arriba Porfis Ya saben Que me ayudan Un montón Suscribiéndose Dejando su comentario Su dedito Para arriba Y Estoy 100% Segura Que si hacen Esta receta No se van A arrepentir Ahora Mi recomendación Es que ustedes Si lo hacen Así La coloquen En el refrigerador Ya La colocan En el refrigerador La pueden hacer La noche Antes Y la dejan Todo el día Porque esta ensalada Se tiene que servir Así Bien Bien Fresquita Es súper rica Así Bien fresquita Ya Así que la pueden Poner así La tapan Y la dejan En el refrigerador Reposando Varias horas Yo la saqué Así Y miren Ya se ve bonita Pero si está Bien helada No les va a costar Nada Que se quede así Como bien Apretadita Y ahora Vamos a poner Por encima Toda la yema Que habíamos Reservado Así Molidita A modo Decoración Y obviamente Le aporta También sabor Si esto Es súper rico Bueno Miren Miren Que linda Presentación Saben lo que le coloque Arriba Tomatitos De esos Que son verdes Y rojos Chiquititos Y por alrededor Puras aceitunitas Imagínense Esto lo hacen La noche anterior Va a tener Un sabor Increíble Que es muy rico Chiquillos Háganme caso Preparen esto No se van a arrepentir Además que Escondidora Le meten Harta cosa Y escondidora Y es llenadora También te quedas Satisfecho con esto Así que Háganlo Háganlo Para el 25 Es una ensaladita Súper rica Que sirve como entrante Como entrada Le pueden dar Otra presentación Individual Sobre lechuga Como ustedes quieran Pero preparen esto Y no se van a arrepentir Yo sé que hay Diferentes versiones De la ensalada rusa En Chile le dicen Ensalada rusa Pero no No se prepara igual Yo la he conocido Por ejemplo Una vecina mía La hace solo Con lechuga Papa Arbeja Y media caliente Ella lo hace así No sé Y por ejemplo Mi mamá Hacía con Arroz Al arroz Le ponía Papas Mayonesa Y otras cosas Y ella le decían Ensalada rusa Por eso sé que Hay miles de versiones Ensalada rusa Y yo he visto Como hacen La verdadera ensalada rusa Es más o menos Parecida a esta Solo que no le ponen Atún Sino que le ponen Sesina Como sesina La cortan en cubito Y lo mezclan Pero es muy parecida La verdad Bueno Espero que les guste Esta receta Que la preparen En casa De verdad No se van a arrepentir Se van a acordar De la semana cocina Este dato que les dio A todos los que nunca Ni la han preparado Así que Haganme caso De darle ese dedito Para arriba Por fin Por fin Por fin Se los voy a agradecer Muchísimo Dejen su comentario Compartan la receta Suscríbete Si aún no lo hace Recuerda que es gratis Absolutamente gratis Suscribirse Y nada Pues seguimos compartiendo Recetas tan ricas Y fáciles Como esta Les mando Muchos besos Desde mi calurosa ciudad En pleno verano No Todavía no llega el verano El 21 de diciembre Llega el verano Bueno eso Les mando un beso Que me cuidan Si Dios quiere Nos vemos muy prontito Y una nueva receta Chao chao Chau 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 Chau